La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El primero de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos, por eso les recordamos a estos hombres y mujeres que en su vida ordinaria, como cualquiera de nosotros, han logrado alcanzar la santidad, porque confiaron en Dios y escucharon las bienaventuranzas, estas que nos ofrece el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12, y las asumieron como un camino a encontrarse con Dios y también un lugar, un espacio para permanecer con Dios. Y cuando decimos un espacio, porque han sabido vivir cada bienaventuranza como una oportunidad para amar a Dios, para amar al prójimo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consonados. Felices los sufridos, porque heredarán la tierra. Y nuestra felicidad, ¿dónde está? Hoy debemos preguntarnos, ¿dónde está mi felicidad? ¿Dónde he puesto mi felicidad? ¿Soy bienaventurado con lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cómo estoy asumiendo esta invitación a la santidad que nos hace Dios? Porque la santidad es para todos. No debemos tener miedo de este llamado que nos ha hecho Dios a ser santo, a vivir la alegría del Evangelio en nuestro corazón, a recordar de que somos hijos de Dios y por lo tanto debemos asumirlo, debemos vivirlo y debemos compartirlo. Debemos buscar la verdadera felicidad. Esto es ser bienaventurados, como lo indica el Evangelio. Y la verdadera felicidad se encuentra en el amor fraterno, en el hermano, porque allí está expresado el amor a nuestro Dios. Pidamos la intercesión de todos los santos para que también nosotros alcancemos ese amor de Dios y compartamos el amor de Dios con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.